Una feliz noche para todos. Igualmente para usted Andrés, gracias. En Noticias RCN analizamos estos hechos para poner en contexto a nuestros televidentes. Por eso, hablamos con una especialista en el tema. Hablamos de Arlene Tickner, profesora de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario. Buenas noches, profesora, cuéntenos. Las sanciones anunciadas hoy por Estados Unidos y Europa, todas de carácter económico, ¿sí sirven para algo o no le hacen ni cosquillas a Putin? Buenas noches. Juzgando por la experiencia pasada, tanto en Rusia como en muchos otros países del mundo, este resultado generalmente no se logra, lo cual hace pensar que incluso en el caso de endurecer las medidas de sanciones aplicadas a Rusia a raíz de su invasión a Ucrania, Occidente no va a lograr provocar ningún cambio en el comportamiento de Putin. Adicionalmente, de adoptar medidas más extremas, como por ejemplo frenar las exportaciones que hace Europa de Rusia, el continente europeo se vería profundamente afectado, si no la economía internacional en general. Profesora Tickner, lo revisábamos hace unos minutos. Altos funcionarios en Washington creen que la intención de Putin es una toma a Kiev y el derrocamiento del gobierno ucraniano. ¿Usted lo ve posible? Dada la asimetría de fuerzas que existe, además, entre Rusia y Ucrania, esto no es del todo inimaginable, estratégicamente hablando. Creo que nadie en el momento en el que imaginar este resultado, dado que significaría una intensificación aún mayor de la confrontación que existe actualmente al interior de Ucrania, más muertes y la necesidad, además, de que Occidente escale las medidas de sanción y demás que ha adoptado en este momento ante la invasión a Ucrania. Profesora Tickner, gracias por habernos acompañado en Noticias RCN. Y recuerdan el testimonio que les mostramos en las frases del día, el soldado ucraniano que envió un mensaje en medio de los bombardeos.